Martín Texmelucan dándole continuación, porque fíjese que ya vio usted el operativo de ayer, ya vio lo que encontraron en la casa, el operativo ya le decía fue posible con la información que han pues soltado los policías que protegían a estos delincuentes, pero además esta mañana fue detenido el director de gobernación del municipio de San Martín Texmelucan, Marco Antonio Ávila y la responsable del C2 Sandra López Olvera, ella era la encargada de las cámaras de vigilancia y era la que se hacía de la vista gorda cuando las cámaras veían situaciones irregulares como por ejemplo los momentos en los que eran arrojados a la vía pública los cuerpos desmembrados, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública llegaron a la Alcaldía de San Martín donde se llevaba a cabo una sesión de cabildo, a esa hora llegaron agentes ministeriales y se llevaron a estos dos, el delito que se les imputa es obstrucción de la administración de la justicia. Bueno pues derivado de los operativos que se han iniciado desde el 2 de mayo y el seguimiento que se lleva y de acuerdo a lo que han arrojado las carpetas de investigación se hizo como ya se mencionó la detención de dos funcionarios municipales que han sido trasladados ya al Ministerio Público. En los últimos días yo le he dicho que el presidente municipal de San Martín actuó con cobardía al decir que él no podía responder por los policías, solo por los mandos que por cierto tenían las manos hasta adentro en este tema vinculado al crimen organizado. No, cobardía porque fue el primero que se amparó, el primero que se protegió por si las dudas.